¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ya estamos llegando a Huamantla, Pueblo Mágico para ver esta noche que nadie duerme, donde en estos pasillos van a poner estas famosas alfombras de acerrín y arenillas para que pase la Virgen de la Caridad. La noche que nadie duerme es la fiesta religiosa más importante de Tlaxcala, es famosa porque a lo largo de las calles de Huamantla se instalan tapetes para que pase la imagen de la Virgen de la Caridad. Es una fiesta en la que todo el mundo participa, desde temprano hombres, mujeres y niños trabajan para embellecer las calles con espectaculares diseños. Bueno, aquí en este mapa se encuentra el recorrido que va a ser la Virgen de la Caridad y esto que se ve como en morado y amarillo son las calles, son alrededor de 7 kilómetros en donde va a pasar la Virgen de la Caridad y ahí es donde se van a destruir o desmoronar las alfombras. Esta celebración forma parte de la Feria de Huamantla en la que se realizan otras actividades, como la Corrida de las Luces, un evento taurino muy peculiar que se realiza al caer la noche. Es una actividad muy impresionante, la plaza se ilumina a la espera de los sacerdotes y las monjas que entran cargando la réplica de la Virgen. Junto a ellos también viene la cuadrilla de toreros que realizará la corrida. No hay evento parecido a este en todo el país, no importa que te guste o no la actividad taurina, presenciar esta entrada vale mucho la pena para empaparse de la cultura de este pueblo mágico. La Virgen de la Caridad Afuera de ahí siguen los preparativos a toda marcha. Los tapetes se realizan utilizando acerrín y arenilla que previamente fue pintada. Así, con la ayuda de cernidores se van rellenando los espacios vacíos, dando como resultado coloridos tapetes. Adentro de la iglesia también se llevan a cabo alfombras monumentales. Estas, a diferencia de los tapetes, están hechas de flores y frutas en lugar de acerrín. Ahí acuden los fieles que desean visitar a la Virgen antes de que salga a medianoche por las calles del pueblo. Las personas hacen largas filas para tocar su manto, el cual fue bordado durante varios meses por mujeres de Guamantla. Este es el carro alegórico que lleva el nicho con la Virgen. Y bueno, pues está rodeada de muchas flores como anturios, alcatraces, hortencias, iris y muchísimas, muchísimas variedades de flores más. Vamos a esperar con mucho gozo, pues que pase la Virgen por estas calles de Guamantla. Un dato interesante es que los tapetes se instalan sin importar que llueva. En el caso de que la lluvia, los bordes se vuelven a instalar desde cero en cuestión de minutos. Bueno, pues la verdad es que Tlaxcala siempre me sorprende. Me acuerdo hace unos años que Julio me dijo, vamos al carnaval. Y yo le dije, ay, pero ¿qué hay en el carnaval de Tlaxcala? Y la verdad es que me fui fascinado. Y lo mismo pasó ahora con la noche que nadie duerme. Ya teníamos varios años de querer venir, pero por fin lo hacemos. Es una experiencia que nadie se debe de perder. Porque la preparación de los tapetes le ponen muchísimo empeño a todas las personas. Vienen niños, vienen abuelos, vienen familias enteras. Y se la pasan caminando por todo el pueblo. Y es muy emocionante ver cómo todos se reúnen para esta fe a la Virgen. Bueno, y la verdad es que sí dan muchísimas ganas de meterse ahí entre los tapeteros. Creo que se llaman. ¿Cómo se llaman, Julio? Alfombreros. Alfombreros, eso. Quitarles la pala esta con que le están echando así la serrín y la arenilla. Y dan ganas como también de participar. Pero bueno, ellos son los profesionales. Y vamos a seguirnos dando la vuelta por aquí a ver qué nos encontramos. Y la verdad es que estamos muy emocionados y ya falta poquito para que salga la Virgen. La noche que nadie duerme se lleva a cabo el 14 de agosto. No importa que sea entre semana o fin de semana. Yo creo que de las alfombras que hemos visto, esta es una de las que más me gusta. Que hace una alegoría a La Paz. Con estas cuatro palomas de distintos colores. Y podemos ver aquí en la plantilla o el dióset donde están los chicos alfombreros. Y cada uno está haciendo una paloma de distinto color. Y entonces así, pues ya no se pelean de, ah, pues me toca este color a mí. Y bueno, también tiene un remate muy interesante. Que es como si fueran tejas de una fachada de una casa. Que es como si fuera el remate de esta alfombra. De verdad que es una de las más bonitas que nos hemos encontrado. Creo que hay algo bien interesante en esto. Porque las alfombras creo que compiten entre ellas mismas. Seguramente va a haber un premio para los mejores alfombreros. Y bueno, este es un concurso de creatividad. Y sobre todo, pues de amor y de respeto a la Virgen de la Caridad. Y bueno, pues yo creo que sí se merecen un muy grande aplauso. Y el reconocimiento de toda la gente. Esta tradición es un tesoro mexicano que todos debemos visitar por lo menos una vez en la vida. Cuéntanos qué te parece esta celebración. Suscríbete a nuestro canal. Compártelo con tus amigos. Y recuerda, nunca dejes de viajar. Suscríbete a nuestro canal.